Hola, les habla Yavin, musiconferencista y estoy contento porque llegó mi pedido por Mercado Libre lo pedí el viernes y llegó el lunes, estoy muy feliz voy a proceder a abrirlo, totalmente recomendado este servicio de Mercado Libre, excelente estoy muy feliz porque llegó rapidísimo, no fue complicada la compra así que recomendado, pedí una interfaz y aquí estamos abriéndolo, muy emocionados le invito a que se suscriban al canal de Yavin, musiconferencista, aquí está miren, por favor producción, acérquese, aquí está miren, viene completamente selladito recomendado, lo de Mercado Libre, excelente cualquier cosa, escríbanme, yo siempre respondo y respondo rápido, así que ustedes avísenme aquí está, miren lo que pedí aquí está, feliz para las transmisiones muchas gracias, suscríbanse al canal y bendiciones hasta pronto, bye